Una definición adecuada a lo que vamos a tratar de gigante sería algo o alguien que representa un obstáculo para avanzar algo o alguien que representa un obstáculo para avanzar para alguien avanzar, eso es un gigante algo o alguien que representa un obstáculo para yo avanzar a eso le vamos a llamar un gigante Sonos se enfrentan a gigantes lo que no se conforman con su status quo Yo no estoy hablando en lengua Sonos se enfrentan a gigantes, aquellos que no se conforman con la rutina con la posición económica, con la posición social, con la posición espiritual que han obstetado por mucho tiempo En otras palabras, yo estoy diciendo que no se enfrenta a gigantes a aquella persona que tiene un tiempo haciendo lo mismo y siendo lo mismo y está conforme Se enfrentan a gigantes, aquellos que no se conforman con el estado en el que han permanecido por mucho tiempo y deciden explorar nuevos ambientes, nuevos aires, nuevas circunstancias y cada vez que tú tratas de salir de la posición pasiva en la que ha estado por muchos años tendrás que enfrentarte a gigantes para poder conquistar una nueva temporada en tu vida Alguien debe decir amén a esto en esta hora El asunto que yo quiero aclarar aquí es el siguiente Hay dos tipos de gigantes, hermana Aida Y si usáramos un lenguaje científico dijéramos que hay gigantes endógenos y gigantes exógenos Estoy diciendo que hay gigantes que están dentro de mí y hay gigantes que están afuera Amén, gracias por su entusiasmo Nadie enfrenta un gigante de afuera si antes no vence los gigantes que están dentro Se lo voy a volver a repetir porque yo sé que fue que no lo escucharon o que no lo entendieron Mire, yo lo voy a volver a repetir Nadie enfrenta un gigante de afuera que trata de detenerte para que no avance si antes tú no enfrentas los gigantes que están dentro de ti Siempre que alguien decide salir de su zona de confort Aparece gigantes que tratan de impedirlo Pues se sienten amenazados porque le van a invadir su zona Los gigantes son guardianes de lo que tú tienes que conquistar y poseer Por eso, si te das el libro de primera de San Juan en tu capítulo 17 y dejas tu Biblia abierta De ahí vamos a hablar Porque Golía representaba el gigante que estaba protegiendo a los filisteos Golía representaba el gigante que protegía a los filisteos para que no le hicieran daño Ese es un gigante externo Hay gigantes que son puestos por el territorio enemigo para que no lo conquistes Pero hay gigantes que los pones tú que no te dejan salir de tu zona de confort a conquistar a uno que te pertenece por destino profético En otras palabras, hay gigantes que están dentro de ti que no te dejan avanzar El gigante de la autoconmiseración Hay gente que se tiene en pena ellos mismos Y si tú te tienes en pena de tú mismo tú lo que vas a dar es lástima Ustedes pueden decir a mí, me pueden decir a ella y cualquier cosa mejor Y hay gente que el gigante de la conmiseración lo tienen preso dando vuelta en círculos por año sin poder avanzar Gracias, muchísimas gracias Hay gigantes de autoestima hay gigantes de poca determinación hay gigantes de conformismo Te voy a repetir lo que te dije ahorita hasta que tú no vences los gigantes que están dentro de ti No vas a vencer el otro gigante que está fuera Amén Amén Cuando Goliat desafiaba al pueblo de Israel Algunos veían en Goliat Algunos veían a Goliat y otros veían a su propio gigante Por eso nadie podía enfrentarlo Ese gigante no era de la vida David no pertenecía al cuerpo de guerreros Habían tres hermanos mayores que si estaban en la guerra Más bien era de sus hermanos que estaban en la guerra Pero como David no tenía gigante en su vida Cuando él llegó al lugar de la escena Él contempló la posibilidad de quitarle la cabeza a ese gigante Yo creo que deje su Biblia abierta Y me manejen algunos textos ahí rapidito Alguien le lea en 1 Samuel capítulo 17 verso 11 Por favor Léalo Escuchemos lo que dijo Jefe Vamos a ilustrarlo ¿Qué estaba pasando ahí? Israel Y los filisteos estaban en guerra Los filisteos estaban enganchados en una loma aquí Los israeles estaban enganchados en una loma aquí Y había un valle en el medio Y toda mañana y toda tarde salía de los filisteos Un gigante que desafiaba al pueblo de Israel Ahora escuchen Lo que dijo el jefe El comandante Del escuadrón de Israel Oigan lo que dijo Repítame por favor Dijo Saúl El jefe se atemorizó Si el jefe se atemoriza Ahí no hay nadie que enfrente al gigante Porque el primer gigante que Saúl tenía que vencer Para poder enfrentar a Goliat Era el gigante del temor Yo sé que usted sabía El verso número 24 por favor Vamos a ver Vamos a ver por qué nadie podía enfrentar a Goliat Y todos los valores de Israel Que veían a aquel hombre Huían de su presencia Y tenía gran temor Pero si el jefe Tu lo demor Ya todo lo dijo Él tenía un temor también Usted se imagina Que yo como Cabeza de esta casa Para toda esta iglesia Ser primero que me siente aquí Y diga Mi madre ¿Con qué vamos a pagar esto? Esto lo pongamos Aunque yo tenga que tocar A Salán cruce Para que va a tener Verso número 25 El verso 25 dice Que Goliat se adelantaba ¿Y por qué? ¿Y por qué no tiene que permitir Que tu enemigo se adelante Adelántate tú? Amén En el verso 26 ¿Qué dice? Entonces habló Habría Porque estaba Dijo a él Diciendo ¿Qué hará el hombre Que venciera este filisteo Y quitar a lo propio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo Circunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente? Dos cosas que hizo Un hombre Que había vencido Su propio gigante Número uno David vio Aquella situación Como que el pueblo De Israel Estaba en oprobio Por causa De aquel gigante Número dos David vio Agonía No como un gigante Sino como un hombre Que no era un hombre De pacto Que no era un hombre Circuncidado Y que no tenía La autoridad Para desafiar Al pueblo De Dios En otras palabras David empezó A ver al gigante Grandote Empezando a disminuirse Este es un incircunciso Él no puede tener El pueblo de Dios En oprobio Por eso Alguien Tiene que levantarse Y hacerle la guerra Gente que ve Que el pueblo De Dios Estén oprobio Y se quedan Como que ellos No pertenecen Al pueblo de Dios Voy a seguir adelante Hasta que no vences Tu propio gigante No podrás vencer Los que guardan Los territorios Que debe de conquistar De ahí vienen Aquellas personas Que pasan años En el mismo lugar Y en la misma condición Y en la misma posición Porque no han vencido Sus propios gigantes Y por eso No van a vencer Los gigantes Que guardan Hello Aquí Dios llamando Desde el cielo A casa de rebosamiento Dios no le prometió Al pueblo Medina La tierra prometida La que fluya Lechimiento ¿Verdad que sí? Y Y ellos fueron Y se metieron Aquí está la tierra ¿Qué había en la tierra? Cuando Josué y Cali ¿Qué había? Gigantes Gigantes Y era una promesa Que ya Dios Le había dado Le voy a dar La tierra Que fluya Lechimiento Usted tiene que sacar Los gigantes Yo no sé si alguien Me está entendiendo Porque yo solo puedo Predicar en inglés O en francés O en creole Solo tienen que darme 4 o 5 años Para aprender Es un libro Yo te estoy diciendo Que tienes que enfrentar A tus gigantes O sea Si tú tienes años Que tú ves Que tú no Yo le decía Yo le decía A la profesora De tesis De la tesis De maestría Y ella me decía Guau pastor Pero usted viene Del Seigo Debe ser fuerte Y yo le dije Esta palabra Que no se me olvida Yo le dije Mira profesora El yo durar Estos 3 años Que duró ese asunto De la materia Más larga del mundo No fue tan fuerte Como cuando yo llegara Aquí a la capital Y para poder llegar temprano Aquí a coger clases Subirme en una guagua Llena de gente Y parado Agarrado De un tubo Y con la carpeta Aquí Con la carpeta Aquí agarrado De un tubo Yo tuve que vencer Ese gigante Porque yo estaba loco Por apiarme la guagua Y devolverme Para acabar mi casa En muchas ocasiones Tuve que vencer Ese gigante Para poderme grabar Y vencer El gigante del sueño Y sé a menos Que han viajado Por 4 años En la capital Y vencer el gigante De que mañana Tengo que viajar Y todavía no tengo Los cuartos de irme Si tu no ves Eso gigante No te vas a poner La toca Y el birrete Es una sensación Estremenda Cuando tu te Coge el coro Y te lo lanzas Para arriba Porque dijeron Que ya te graduaste Algunos Algunos tienen deseo De pegarse A algunos profesores Que la hacen La vida imposible Pero que resulta Que una cristiana Entonces Usted puede decir Amén Amén Y David Aun estando En el campo Con las ovejas Ya estaba Ujido como rey Usted sabe Que a él Ujieron como rey Samuel Pero Pero a él Ujieron como rey Pero a él No salió De la opción Por el palacio Yo no sé Si me están Entendiendo Dios mandó Ujir a David Como rey Pero a él No salió De ahí Para el palacio De ahí Él cogió Para las ovejas Y el palacio Tenía que conquistarlo Y en ese Trayento De conquista Tenía que Encontrarse Condolear Un gigante Que si Él no lo derrotaba Se le hacía Parando el proceso Para llegar A la silla Presidencial Por eso Cuando hay un hombre O una mujer Con determinación Que ha vencido Su propio gigante Cuando empiezan A avanzar Satanás Le puede hacer La mueca Que le haga Puede aparecer El gigante Que aparezca Y ellos dicen Que a mí nadie Me va a detener ¿Sabe por qué? Porque yo voy En el nombre Del poderoso Y ahí será él No sé si a qué Puede decir Amén O sea Había un decreto Establecido En la vida De David Pero tenía Que conquistar El palacio Cuando su padre Lo envió A llevarle Provisión A sus hermanos Que estaban En la guerra Esto trajo Como consecuencia Que David Sin proponérselo Llegara Al lugar De la escena De la confrontación De las dos naciones Y cuando David Llega Ve que el pueblo Está siendo desafiado Y confrontado Por aquel Gigante Mire Gloria a Dios A usted sabe Había los tres hermanos Los tres hermanos mayores De David Estaban en la guerra Estaban al lado De un saludo ¿Verdad? Confrontándose Con los siliceos Y Goliat Él no estaba planificado Que David Llegara A ver esa escena De guerra Pero el papá Lo manda Llevaban este queso Llevaban estos panes Y traen una prenda De ellos Para ellos Saber que ellos Están bien Eso hizo que David Llegara a la escena Donde estaba Goliat Desafiando Al pueblo De Israel Escúchame La actitud De David Cuando llegó A este lugar Iba a determinar Que su tiempo De tomar el palazo Se acortara O se alargara Si David Se deja Contagiar Por el espíritu De Saúl El espíritu De temor Y se une A los que tienen Miedo El trayecto De llegar al palacio Se le hace Más lento Pero David Sabía Quien lo había ungido David sabía A quien le servía Por eso Cuando David Llegó La actitud De él fue Pero no ha aparecido Nadie Que enfrente A ese Y empezó A ver Dígame Que es lo que Le va a dar El rey Al que acabe Con el manganzón Ese que está Disfrazado Cuando se subió Lo encima Ah le va a dar Una de sus hijos Y le va a dar Un chimo cuarto Y su familia Nunca tiene que pagar El impuesto Dice su familia Ese es el premio Mío Y empezó A correr la voz Y los hermanos De él Se le hicieron Guapo Dice El tipo Lo que es Un soberbio Dice Pero yo no he hecho Nada Yo lo que estoy Hablando Hasta que eso Llegó A oído De Saúl Y Saúl Lo vamos a buscar No había aparecido Uno todavía Que ni siquiera Por aguaje Dijera Decidió enfrentar ¿Sabes por qué? Porque ninguno De los que estaban Ahí habían vencido A su propio Viral Tu actitud frente A los gigantes Determina tu victoria O tu derrota Hay guerras Que aparentemente No son tuyas Pero a causa De los cobardes Encerrados Por su propio gigante De temor Y pobreza De espíritu A alguien Dios tiene que enviar Y a alguien Dios tiene que levantar Para enseñarles Que todavía Hay guerreros Valientes Y conquistadores Cinco pasos Para derribar Un gigante Paso número uno Los gigantes Se enfrentan Verso 32 Y dijo David a Saúl Oiga lo que le dijo David a Saúl El cobarde No desmaya El corazón De ninguno A causa Del gigante Tu siervo O sea Él Irá Y peleará Contra él Tu siervo Irá Y peleará Contra este Filintero El primer paso Para vencer Un gigante Es enfrentarlo Mientras más tiempo Duras en enfrentarlo Más fuerza Coge el gigante Porque sientes Que te está amedrentando Que te está intimidando ¿Sabes por qué? Salía todas las tardes Mañana y tarde Y insultaba A los de Israel Porque a nadie Había su frente El primer paso Dice enfrentarlo Los gigantes Se enfrentan Porque este es El punto de partida Si nunca lo enfrenta Nunca lo vas a vencer Si nadie enfrenta Al gigante Cada día Coge más fuerza Desde que empiezas A enfrentar Al gigante Empiezas a darte cuenta Que no es tan fuerte Como lo aparecen Hay gigantes En tu vida Que tú crees Que no lo vas a vencer Hasta que no lo enfrenta Cuando tú tomas La decisión Y la determinación De enfrentarlo Te das cuenta Si Satanás es experto Haciendo aguaje Paso número dos Cuando tiene la determinación De enfrentar De enfrentar al gigante Tiene que desechar El espíritu De Saúl Verso 33 al 35 Dijo Saúl Dijo Saúl a David Escuche Podrás tú ir contra Aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres Un muchacho Y eres un hombre De guerra Desde su juventud Y David Y David Y David Respondió a Saúl Tu siervo Usó una palabra profética Los hermanos le preguntaron Cuando lo vieron Y con quién tú Dejaste a las ovejas De papá Ah, yo dejé a alguien Cuidándola Y oiga lo que le contesta A Saúl Es un acto profético Porque si tú Vas a enfrentar Un gigante Y tu mentalidad Te derrota No vas a poder poner David David cuando estaba En ese ser Él sentía Bueno, aquí ya yo estoy Cerca del palacio Estoy más cerca del palacio Que cuando estaba Brigando con las ovejas Porque él le dice David respondió a Saúl Tu siervo Era pastor de ovejas Amén O sea, en otra palabra Ese oficio Ya yo lo estoy Decando Porque yo siento Que huelo A caca de oveja Que apesto A caca de oveja Pero estoy oliendo A raíz Amén Yo siento Que esta ropa De cuidar el casco Ya yo le estoy Abandonando Por ponerme Las ropas reales Amén Tu siervo Era pastor de ovejas De lo que caca De su padre Y cuando venía Un león Un oso Y tomaba Algún cordero De la manada Sabía Y otra sed Y lo hería Y libraba Al cordero De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba mano Por la quicada Y lo hería Y lo mataba Diga al que está A tu lado Cuídate del espíritu La gente negativa Son como una enfermedad Contagiosa Despégatele del lado Usted ve a Saúl Y tocando el arpa No se va a oír A David 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 Y adorando a Dios Pero él está pensando También Ese sillón Donde está ese Fácil sonazo Eso es lo mío Es para ahí que voy En su tiempo Pero para ahí es que voy Amén Cuídate del espíritu De Saúl Saúl trató De desanimar a David Saúl veía Lo humano David veía Lo espiritual Saúl veía La lógica Y David veía El poder Que Dios le había dado Saúl veía Veía A Golía Como un gigante Pero David Lo veía Como un Incircunciso Ejemplo De la gente Que contagia Con el espíritu De Saúl Hay una expresión Que la dicen Un tipo de gente Cuando entran A este lugar Hay dos tipos de gente Que dicen A mi depresión Hay dos tipos de gente Que dicen Pero esta es una locura Algunos lo dicen Por el acto De fe A través del cual Estamos aquí Hay otros Que dicen Que es una locura Con el espíritu De Saúl Para desanimarte Como quien dice Ustedes van a salir Con esto Hay gente que tiene El espíritu Esa célula Esa célula No va a dar fruto A ti Dios No te va a usar Tu esposo No vendrá A los pies De Jesús Ese empleo Ese empleo Ya no es para ti Número uno El gigante Se enfrenta Número dos Tiene que Huir Del espíritu De Saúl Número tres Tienes que confiar En Dios Por eso cuando Cuando David Iba Iba Rumbo a Goliat David le dijo Mira Tu vienes contra mi Con lanza Espada Y cabalina Pero yo voy Contra ti En el nombre Del Señor No hay lanza No hay espada Y no hay cabalina Que detenga El poder de Dios Los versos 36 al 37 Dicen David Fuese león Fuese oso Tu siervo Lo mataba Y este filisteo Incircunciso Será como uno De ellos Porque ha provocado El ejército Del Dios viviente Añadió de a mi Jehová Que me ha librado De la cara De los leones Del león Y de las caras Del oso También me librará De la mano De este filisteo Número uno Número dos Tiene que confiar Número tres Tiene que confiar En el Señor En otras palabras David Pienso yo Que le dijo Si tú no me estás Entendiendo Yo lo que te estoy Diciendo Es que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y que Dios Y yo somos Mayoría Y recuérdate Esta tu es mi Es tu guerra Tú eres el rey Pero mientras Si se mueve De roca Yo siento El honor De la victoria Número cuatro Apuesta a ti Y cuenta Con lo tuyo Dios te va A dar la victoria Con tus propias Herramientas Y Él te va A dar Tus propias Estrategias Y Saúl Virtió a David Con sus ropas Con sus ropas De guerra Y puso Sobre su cabeza Un casco De bronce Y le armó De coraza Y señor Aviso espada Sobre su vestido Y probó Andar Porque nunca Lo había hecho Una prueba Y dijo La vida Saúl Yo no puedo Andar con esto Porque nunca Lo practiqué Y David Echó Decía Aquella cosa Y tomó Su callado Su bastón En su mano Y escogió Cinco piedras Lisas Del arroyo Y la puso En su saco Pastoril En el surrón Que traía Y tomó Su onda En su mano Y se fue Hacia el filisteo Cuando tú Apuestas a ti Tú dices Yo creo Que Dios Lo puede hacer A través de mí Yo soy Que tengo Que enfrentar Mis propios Obstáculos Tú vas a enfrentar Los tuyos La destrucción De los gigantes Te catapulta A tu destino Profético No busques Ni armas Ni estrategias Ajenas Él te dará Las tuyas Dios te quiere Usar Con lo que Tú tienes Paso número Cinco Debes tener Determinación Si lo vas a enfrentar Enfrenta Y no estés Postergando Tus batallas Verso 49 Al 51 Metiendo David Su mano Su mano En la saqueta Tomó de allí Una piedra Y la tiró Con una onda Y hirió Al filisteo En la frente Y la piedra Criendo clavada En su frente Y cayó Sobre su rostro En tierra Así venció Y dio David Al filisteo Con una onda Y una piedra Y lo mató Sin tener David En su mano Una espada Entonces corrió David Y se puso Sobre el filisteo Y tomó la espada Y él Sacató La de su vaina La espada Del gigante Lo acabó De matar Y le cortó La cabeza Y cuando Los filisteos Vieron a su paradigma ¿Sabe lo que hicieron? ¿Hoyer? Amén En tu vida Aparece Un gigante Relativamente Grande Que te llere de tener Y detrás de él Hay muchos giganticos Esperando su turno Para hacerte la guerra Pero cuando ya ven Cuando ellos ven Que tú derribas Al gigante grande Se manda corriendo Y dice Yo no voy a poder Con este No voy a poder Con este Y te tengo noticias Empieza a correr Una fama de ti Diciendo Ese es un guerrero Del sector Ese es una guerrera ¿Cuánto en esta noche Van a derribar Al gigante? ¡Sí! Actuó rápidamente Y no postecó Postecó el enfrentamiento Fue más rápido Que Goliat Actuó con determinación Y venció el obstáculo Y lo eliminó Para siempre Por eso fue Que le cortó la cabeza Cuando le cortó la cabeza Más o menos Pensó Bueno Yo no digo Que no me vaya A enfrentar A otro gigante Pero este Hasta aquí llegó A los gigantes No simplemente Se le da con una piedra Tú le das con una piedra Para que caiga Pero a los gigantes Se le corta la cabeza Hay algo que a mí me gusta Y me llama la atención Porque Definitivamente Saúl Con su espíritu Derrotista Contagió a toda su gente Y cuando David Le cortó la cabeza A un gigante Yo pienso que la agarró Como por los moños Así Ustedes por el pelo Y la fue arrastrando Hasta llevarla a Jerusalén Diciendo Miren la victoria La llevo aquí A mis manos Rufas de cubano Miren que a los frutales Tenían miedo Miren la gente A los frutales Tenían miedo Y cuando el pueblo Cuando los filisteos Vieron a su paladín muerto Se vieron corriendo Pero cuando lo viven Vieron que el gigante cayó Le cayeron hasta a los otros ¿Te vuelves? Qué bueno Que alguien vaya delante de ti Matando a los gigantes Que a ti te pertenece Yo necesito A la iglesia guerrera Que primero mate A su propio gigante David tenía un entrenamiento En el campo Con las ovejas Y por eso De los ocho hijos De Isaí Pasaron cien Y Dios dijo Ninguno de estos siete Es Porque muy probablemente Que los siete hermanos De David Tenían gigantes Que ellos no habían vencido Pero David Con su entrenamiento En el campo De las ovejas Tuvo que vencer El gigante del temor Cuando se bajaba Con un oso O con un león Para defender La soveja Probablemente David tuvo que vencer El temor A la oscuridad Estando en el campo David tuvo que vencer Adversidades David tuvo que vencer A los tiempos David fue entrenado En el campo Por eso Se anunció Como rey Y no hay gigante Que le hiciera frente Porque Dios Estaba con él David se convirtió En una piedra Y en el zapato De Saúl Porque antes De Saúl Después de ser Desechado Pero antes De ser derrotado David se unió A él Y se iban a la guerra A otras guerras Y cuando venían Con la victoria Los deis Era él Había un grupo De doncellas Que recibían A esta gente Con este canto Saúl venció A sus miles Y David A sus miles Y David A sus diez miles Y Saúl Se guiaba Se puso celoso En otras palabras Yo te estoy diciendo Que la gente Le gusta a seguir A los vencedores De gigantes La gente No sigue A los sumables La gente No sigue A los que se dejan A la intimidad La gente Sigue Aquellos Que le cobran La cabeza A los gigantes Saúl Quiso matar A David Saúl Quiso clavar A David Como una lanza En la pared Pero cuando hay Un destino Profético Para un creyente Cuando Dios Ha determinado Algo para ti Y el ve que Tres un hombre O una mujer Que ha vencido Tu propio gigante Y que tiene La determinación Él sabe Y sabe Y vuelve Y sabe Que no hay gigante Que te pueda defender Que no hay gigante Que te pueda Hacer la guerra Él te unió Como guerrero Él te unió Como guerrera Y la victoria Siempre Está dando impuesta Para mí Yo creo que Te muestra Es el día Que está ahora Yo pienso que Aunque sea una cosa Hemos aprendido hoy Y si es la que yo Me imagino Con esa me basta Nunca Nunca Vencerás El gigante De afuera Si antes No has vencido El de adentro Yo quiero que tú Visualices Interiorices Y focalices Cuál es el gigante Que tiene dentro Cuáles son los gigantes Puede ser el gigante Del temor El gigante Del desánimo El gigante Del conformismo El gigante De la mediocridad El gigante De la apatía Cuál es el gigante Que tú tienes que vencer Para empezar Tu tiempo A conquistar Hay gigantes Hay gigantes Internos Que se chupan la fe No la dejan crecer Hay gigantes De incredulidad Que aniquilan la fe Hay espíritus De Saúl Que te susurran Al oído Que no lo vas A lograr Quiero que hoy Le corten La cabeza Por las cabezas A los gigantes Que están dentro De ti No le des Una camisa De farro Mátalo Córtale la cabeza Para que no sepa De más Porque tú sabes Que Dios está contigo Un creyente No puede ser Un esclavo De Satanás Un creyente No puede ser Una marioneta Del diablo Un creyente No puede ser Un títere Del diablo Un creyente No puede ser De doble Ánimo Un creyente No puede ser Tipolar Hoy está De una forma Mañana está De otra Hoy me caigo Mañana me levanto Hoy me río Mañana Estoy llorando Hoy tengo fuerza Mañana me falleco Si esa es tu condición Es porque hay gigantes Que tienen que Matar en tu vida Si esa es tu condición De altas y vallas Es porque hay gigantes Que tienen que Cortarles la cabeza En tu vida Y a tus gigantes Lo tienen que matar Lo tienen que matar Todo tuyo Lo mató Lo mío ¿Usted sabe cuál es su ligante? Yo quiero que usted En un acto de fe Yo no sé Hago un acto de fe Hago así Al que sea Dile Te va Te fue Te fue Te fue Te fue Te mato Te corto la cabeza No revives más No te levantas más Hasta hoy llegaste Corte de la cabeza Corte de la cabeza Corte de la cabeza Corte de la cabeza Que no se levante más Que no se levante Diga Hoy empieza mi conquista Porque no hay gigantes Que no de mí Que me tengas Se va al gigante Del temor Se va al gigante De la diferencia Corte de la cabeza Corte de la cabeza Corte de la cabeza Corte de la cabeza Sonar el nombre Del rey del rey Y puede apropesar Cada vez Sistirá La presencia Y el poder Da Dios Da Dios Da Dios Da Dios Ya no soy Ya no soy Aleluya Alguien quiere cortarle la cabeza al gigante que no te deja entregarle a Cristo Este es su tiempo Alguien quiere Cristo que esta noche hable de algún amigo o diga Que te ha sonado, tú quieras Cristo por él Va a ser mi lugar El Señor diga Él debe ser un amigo Alguien a su lado De un sacriciano Pergúntale si quieres Añar a Cristo Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Le presentamos este embarazo Y las anomalías o las imperfecciones que está presentando Te pido Dios Que este efecto Este en el útero Desguardado como debe ser Que las trompas lo sostengan Y que empiece a desarrollarse Y que empiece a desarrollarse sin ningún inconveniente Todo espíritu de las tinieblas que quiere estorbar el desarrollo de este palacio Yo lo cancelo en el nombre de Jesús Declaro Que toda hemorragia se detiene en el nombre de Jesús Que cuando me decís